Hola, hola a todos. Ya estamos ya en la parte final recogiendo ya las ropas secas que hoy día se ha podido lavar. Nos ha acompañado un sol radiante. Ahora ya para el retorno a la casa y de aquí a ir a compartir el almuerzo en casa. En realidad totalmente agradecido de cada uno de los familiares, amistades y sobre todo acá todavía tenemos a su generación de mi mamá que ya quedan muy poco, muy poco. Y dentro de ellos aquí tenemos a ver acá tenemos a tía Yishi, a tía Ayika y antes cuando hemos venido le hemos encontrado a tía Nicolás Aflores, ¿no? Nicolás Aflores que era generación, su temporada de mi mamá en sus años mozos mi mamá ha podido compartir con todos ellos y bueno es la ley de la vida que uno, alguien tiene que ir adelante. Entonces también igual tía, nosotros como hijos de Nicolás, quedamos agradecidos, mira, nos han acompañado a pesar de que su salud de ustedes también ya está ya bien avanzadito. Sí, pues. Sí, pues. Ajá, así es. Y agradecido también de Filucha, Patucha, mira, ¿desde dónde? ¿Desde dónde han venido? ¿Desde dónde han venido para acompañarnos el último día de su velorio? Tenemos cabrón picado, mi hija. ¿Has venido? Ajá. Filucha ha venido desde Huaraz y Patucha desde Chavín, ¿no? Sí. Así es. Nunca, 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 nunca. No hay que hacer hier eche. Oye, eso es eso. Un día que está bien. Si tenemos que pasar a tía Nicolás, ¿a�es de mi mamá? Mejor cuando presentemos los compañeros de mi mamá. ¿Agués de mi mamá? Ahá. Ya veeh, Shau, veeh. Hay que irme al vuelo a desechar a ese irá a desechar a las familias? Sí, sí, te estoy seguro y no tengo que hacer nada. Me tengo que tener que ir a desechar a la imprudencia. Sí, Living. Ahá, una cara, decidió que no le pasó ni la responsabilidad. ¿Todo el gobierno de Fran? ¿Quién habla a la conversación? ¿Nos hablamos? ¿Porina. ¿Porina, sí? ¿Porina, nantes harán esas pizzas? No, 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 no. ¿Sí? A ver, si nunca, no, no. ¿Se escucharon? ¿Combaña, Ramtín? Ah, rantín pues, rantín. Sí, tía, así es. Así es. A ver si no está bien, no está bien. Por eso nos agradecemos. Si, 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 así. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Siempre. Si, siempre. ¿Ahora no tiene nada? ¿Ahora no tiene nada? ¿Ahora no tiene nada más? ¿Cállate? Bola... ...el nombre de personas... ...porque nunca tienes que hacer... ...y tu hijo de... ...es que... ...el otro día, no te lo traes... ...y tu trabajo... ...y tu trabajo... ...y tú no has leído, no te diciéndole... ...y tú no has llegado... ...y tú no has llegado... ...y tú no has llegado... ...ahá... así es mamita, gracias mamita, gracias, gracias como es la vida, es siempre un recordar, un volver a vivir, nosotros de niño, Leoncio, Remigio, mi persona hemos transitado, hemos tenido mucha vinculación con ellos, con tía Yishi, con tía Yica, con tía Claudia con todos ellos y ahora el día de hoy nos están acompañando con toda voluntad desde el momento que supieron que partió a la eternidad mi mami ellos han estado apoyando, dando la fortaleza moral a mi hermana Vilma porque ella estaba acá, Anette y Mailú ellos han ayudado inclusive a preparar el altar para el velatorio mientras nosotros anunciamos hacer las gestiones y traerlo acá a mi mamá y el día de hoy, exactamente ya una semana de que mi mami se hizo presente a la presencia de Dios estamos cumpliendo con el lavatorio de ropa y eso también nos hace sentir muy identificados siempre como hijos diremos que hemos cumplido como hijos cada uno de los procesos y de eso estamos enormemente agradecidos de todos los familiares, amigos inclusive desde aquí hago un agradecimiento especial a mi institución educativa Jesús Obrero de Medio Mundo que a través de su portal de Facebook colgaron en honor a mi mamá una imagen dando el sentido pésame a mi persona y la cual en verdad me hace sentir muy cercano a cada uno de ellos y así somos los humanos siempre hay que darnos la mano tratar de alentarse unos a otros y creo que de esa manera lo que hacemos es un poco cumplir cada proceso Iwari es una zona llena de muchos rituales, de usos, de costumbres y si no hacemos, si obviamos alguno quizás moralmente no nos sentiríamos completo y ahí vamos a ver, vamos a ver a Luis Luis está preparando un cruz cruz que vamos a dejar aquí en la zona donde se ha lavado la ropa y dice que es tradición dejar una cruz un par de ropas mazo que le llamamos eso para chancar y lavar la ropa con todo eso se deja para que el espíritu de Nicolasa venga y haga su último lavado en este espacio y eso es a las 6 de la tarde como bromeábamos en antes que mi mamá va a llegar por acá a poder hacer su última acción lo que hizo muchas veces en vida así es ¿cuál es tu esposo? Justina Mendoza Justina Mendoza de verde tu esposo ha sido verde es verde, ¿no? es esposo verde así es a ver, cuéntale ya me dice que no hablo de ropa, mazo de cruz que no hablo ¿cuál es tu esposo? ¿cuál es tu esposo? ¿cuál es tu esposo? ¿cuál es tu esposo? ajá ¿sabes tu esposo? sí es tu esposo es tu esposo y tu esposo y tu esposo así queda ah, sí entonces con eso ya se deja ya como dice su última opción, ¿no? por favor lavar sí, pues mi mamá yo he visto y tengo gusto de razón con todos sus galladas se venía a lavar ropa acá inclusive para la gente de Wari lavaba y llevaba ropa pues le confiaban para que pueda hacer ese lavado sí, ellos han hecho ese proceso yo recuerdo de niño claro sí, sí y la gente les da con confianza por docenas no sé cómo hacen, ¿no? por docenas creo que lavan la ropa claro y esta es la zona esta ha sido la zona donde siempre han lavado han frecuentado por eso nosotros en la mañana cuando hemos llegado con Luis arriba nos ubicamos pero ya nos dijeron abajo ya están lavando ya así que hemos tenido que bajar por acá así es gracias Vicky gracias tía Justina gracias por acompañarnos no hay para buen cholo ah ajajaj mamá nicolás apaga más otras guaguay rurk mi más quechó cancha axka chá guerrón Nipitín tiene que ser obediente. Así es hermano. Ahí está la cruz, muy rico. Muy bien. No, 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 no. Ahí están preparando el espacio para dejar la cruz, la piedra para que pueda lavar con su mazo. Luis ya hoy día ha preparado el mazo también especialmente. Bueno, yo soy mayor, así es que el menor es la responsabilidad de dejar todo listo para que mamá pueda venir a las seis de la tarde a lavar su última lavada. Eso será su último paso por la tierra, su última acción donde siempre ha hecho esta labor. Pucha, ahora Luis no sabe ni qué hacer, ahí están dos ingenieras dirigiendo, la hija Vilma y la ahijada Mari, ahí están dirigiendo ahora. Lucho, ¿a quién tendrá que hacer caso, pues? Al que tiene razón. Ahí está, ahí está, muy bien. Dice mi mamá, no la va a ver dentro del río, sino ver en el río. Ah, ya. Ahí está, ahí está. Ahí está, puede ver. ¿Qué más hay que hacer con el cholo? Ahí está. Ajá. Vicky, 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 Luis. Y ahí están preparando el lugar donde vamos a dejar para que mi mamá hoy día en la tarde pueda venir a lavar. Ahí está. Cuña, cuña, el curracha, chol, el tejarín. Ajá. Como reza la costumbre, acá se deja ese ritual para que pueda hacer todo eso. Se va a dejar una ropa, se va a dejar jabón, se va a dejar incluso... Ajá. Ahí está. Ajá. Por ahí está su mazo también, ajá. Hay que dejar su mazo. Vilma, y era tradición a mamá cuando ya terminaba de lavar, después se lavaba la cabeza, todo eso, ¿no? Ahí está. Ya está todo, está dejando su asiento. Ahí está su mazo. Ahí está su ropa, su jabón, para que pueda lavar bien. Ese va a ser... Ese es parte de uno de los rituales que se deja con todo su detergente, con todo para que pueda hacer. Ahí vemos a su ahijada Mari colaborando para que pueda todo quedar ok. Y, se querían ir a su hotel, ¿no? No, 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 no. Sí, sí. No, 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 no. ¿Ha hablado ya? ¿Puedes estar aquí? Sí, sí, sí. ¿Puedes estar en medio ambiente ¿no? ¿Ohe está en medio ambiente ¿no? ¿Tú? ¿Estás en medio ambiente ¿no? Ha 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 Ahí está, Machi, sirviendo a todos los que están chambeando, haciendo el lavadero para mamá Nicolása, con su chicha, atendiendo a todos. Muy bien, muy bien. Qué paz se siente en este río. El agua cristalina, bonito, nos ha ayudado a lavar la ropa rapidito, y creo que el espíritu de mamá siempre ha estado acá, porque ella ha sido lavadora, lavandera de ropa, y venía siempre, frecuentaba venir acá. ¿Y qué? ¿Y lo que están haciendo? ¿Y lo que están haciendo? No, 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 no. ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Y lo que están haciendo? Está agarrando Ajá. Para ellos para ellos. Ajá. Ahí está, salud Luchito, salud. Chicha, con punta. ahí está esa ya chicha para guaguita esa guaguita he visto tomar su leche su gaseosa, ahora va a tomar su chicha ahá ahá qué hora qué hora qué hora Luis está pasando la prueba del machete a ver a ver a ver si todavía se acuerda tirar a machete muy bien está bien, está bien Creo que ya te cansaste Abajo ya no lo saques Se va a quedar muy chato Quedó mal parado Nos ha hecho quedar mal Tío, es que engañaron Vilma dice uno Mari dice otro Victoria dice otro Ayau chato, estás mal parado Me dejaste Topan No Me dejaste No, no, no Me dejaste Ahí está Jenner repartiendo el vino de Amahuana con sus compadres de Calo Que el día de hoy han venido también acá al río a acompañarnos En verdad estamos muy contentos los hijos de Nicolás Con cada uno el acompañamiento de toda la familia, amistades Y eso es lo que ella ha querido reunirnos Y personalmente me quedo agradecido de mamá Porque una semana hemos estado en convivencia con mis hermanas Vilma, Lucía, Luis y mi persona Y Leoncio se regresó el día lunes Después del entierro nada más de mamá Y es por motivo de trabajo Aquí podemos ver a tía Claudia, tía Yishi Y tía Ayika Allí acompañándonos hasta los últimos momentos Y Filucha, Pati, Patucha Agradecidos de ustedes porque nos están acompañando hasta los últimos momentos Un poco de gotas Y acá Marcial El día de hoy Prácticamente ha cumplido su rol de hijo Acompañando, atendiendo a todos los invitados Para que todos se vayan bien, tranquilos Y como dirías mamita en vida Machi Atiende a todos mis invitados Y creo que eso es lo que ha cumplido el día de hoy Marcial Ajá Ahí están todas las amistades Ya siendo más o menos dos de la tarde Y estamos concluyendo con este lavatorio Ajá A ver hija, ¿cuál es tu nombre? Xiomara Xiomara, ¿cuál es tu apellido? Xiomara A ver, más acá, más acá Xiomara, ¿qué más? Ajá, muy bien El día de hoy también nos has acompañado para el lavado, ¿verdad? Y has ayudado a lavar también Ahí tu hermanita también Desde temprano les he visto Queriendo entrar al A la poza, a la piscina Ajá Ahí está, manos a la obra A recoger todas las cosas que han sido tendidos Ya ha habido un sol radiante temprano Que ha ayudado a, por lo menos, a secar algo Y ya mañana ya pues esto en casa Se volverá a tender un poco para allá Para asegurarnos que esté totalmente seco Pero Aquí ya el trabajo está casi casi por concluir Y nosotros vamos a ir caminando por la ruta Donde mamá solía caminar siempre Desde Bado Hasta Ulia Hasta la casa Esa ruta vamos a hacer el día de hoy En esta parte vamos a grabar cada uno de los lugares Donde mamá ha transitado Y mamita En verdad Tus hijos Completamente felices De poder Haberte acompañado Ahí está Machi También recogiendo el vinito Eso lo vamos a Finalizar, terminar En la casa En la casa ya más tarde Después del compartir Vamos a refrescarnos Y más noche Igual Vamos a hacer el ritual del velatorio De pétalos, de flores Y a las 3 o 4 de la mañana Haremos el responso final Ya después La misa de mes Misa de medio año Y misa de año Que es el quitaduelo Mamita Todo eso proceso Nos vas a acompañar Y pues nos vas a intermediar Desde el cielo Para todos tus hijos Nietos Misnietos Y todas tus amistades Ya se le ha preparado La piedra Para que pueda lavar Su mazo Su jabón Su detergente Y la ropa El día de hoy Para que pueda El espíritu de mamá Nicolás Venga y lave Por última vez Ese es el ritual Ya nos aprestamos Para ya recoger Las ropas Hacer el traslado Ya De todo lo que se ha hecho Y allá Todavía vemos A tía Margarita A tía Claudia Recogiendo la ropa De lo que se ha lavado El día de hoy Este panorama Es único Y especial Acá suelen venir A lavar ropa Los lugareños De Ulia Ulia Es el Octavo barrio De Wari Wari Está que crece Y crece Y por lo tanto Ulia ya se anexó Como dije ayer Que Prácticamente La ubicación Del hospital En Patashgaga Ha hecho posible De que ya La expansión urbana De Wari Sea más Muy bien Ahí está la tía Recogiendo la ropa Muy bien Muy bien Ahí está la tía Yishi La tía Ayika Y sus compadres De Vilma De De mi cuñado Juan Acá Ya recogiendo Las últimas cosas Que ha habido Aquí Y Tío Shili Desde temprano Ahí Poniendo la energía Poniendo la energía Animando a todos Y ahí vemos a Mari Que el día de hoy Se ha comportado De De mil maravillas Porque Como ahijada Está cumpliendo Todos sus procesos Y totalmente Agradecidos Toda la familia Y los hijos De Nicolás Así es Muy bien 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 Calo va a zambullirse con mi hermano Luis. Los dos van a entrar para bañarse y hacer todo el proceso como ya final, final de esta actividad. Ahí están entre los dos. Ahí están tus dos engreídos, tu yerno y tu hijo el último. Muy bien. Eso es, eso es. Ahí vemos chapuceándose y justo aquí, donde va a ser tu lugar donde vas a lavar más tardecito, mamita. La responsabilidad del día de hoy de todo lo que hemos visitado aquí, todos nuestros desperdicios, lo vamos a recoger porque así como hemos encontrado, tenemos que dejar limpio. los dos carros con las tías mayores van a darse la vuelta. Todo lo que sobra hay que cargarlo acá. Sí, se ha dado su chapuzón, dice, ese es parte del ritual. Aquí hemos visto un niño que pregunta, ¿alguien ha enterrado? No, esa es la costumbre. Ahí, más tarde, la que ha partido a la eternidad va a venir a lavar su ropa por última vez. Por eso han dejado, esa es parte de la tradición. Gracias. Ay, Ahí está Calu Ya saliendo Con todas las ropas Y nosotros ya nos vamos Vía camino Que siempre frecuentaba Mamancho Ya Luchito Estoy descalzo Muy bien Voy a ser la Última persona en salir de este lugar Mamita aquí dejamos Tu ropita, todos los indumentarios Que necesitabas antes Para lavar Y ahora la tradición manda eso Gracias por todo Todo lo que nos has dado acá en vida Y ahora te honraremos como madre Este es el sendero Que siempre caminaba mi mamá Y ya pues seguiremos Esta ruta Hasta su casa En Uliad Estamos saliendo ya Desde Vado Rumbo a la casa Y en la casa La tradición manda Que habrá un compartir Un almuerzo Con todos los que nos han ayudado En esta zona hay Berros Una planta medicinal Una planta medicinal Pero No creo que ya ahora Nadie puede coger estos berros Porque A esta zona Han dejado El desagüe de Acopalca Del centro poblado de Acopalca Por lo tanto Y es Una zona Que se ha contaminado Que antes Era limpio Se sacaba berro Para hacer una ensalada Y curar el hígado Para aquellos que no conocen Berros Aquí estamos caminando Por el sendero Que siempre mamá Y sus Amistades Que venían a lavar Bajaban Ya con la ropa seca Ropa limpia Porque mi mamá Antes En su juventud Sabía Ganarse la vida Para poder Mantenernos Como hijo Para poder Darnos Lo necesario Lavaba ropa Para la gente De Wari Ella Por docena Le entregaban Venía lavaba Y en la tarde Estaba transitando Rumbo a Wari A entregar la ropa Y con lo que ganaba Ya traía Los víveres Necesarios Para los hijos En vida No nos podemos Quejar Mi mamá Ha sabido Darnos Esa protección Nunca nos ha Hecho faltar Nada Dentro de su Pobreza Como decimos Siempre Nos ha dado Todo lo Humanamente Posible Y de eso Todos los hijos Estamos agradecidos De igual manera Aquí Antes había Un puente Se llamaba El Guaro Y esa zona Que ven ustedes Una casona vieja Ya En ruinas Eso ha sido El molino Del profesor Babisqui Añaños Entonces Por lo tanto Carlos Añaños Más conocido Como Babisqui Pero cuando La comunidad De Acopalca Agrandó Sus linderos De una manera Abusiva Él Buscó A José Silvestre Valencia Anaya Más conocido Como Tio Silui Para poder Hacerlo Rodar La parte Del molino La parte Encima Y no darle El gusto A los comuneros Y en cada zona Que hay un poco De humedal Hay cartucho Y aquí podemos Encontrar Planta de cartucho Este es el camino Abado Siempre que se solía Recorrer Según Viene a mi memoria Vinieron por acá Irma Y su hermana Mamina Creo que se llamaba Una de ellas Y al venir No sé a qué Habrían venido Mamina Irma Cayeron A este Guaro Prácticamente Mamina No sobrevivió Don Filicho Bazán Perdió Una hija En este río Y debe ser Un momento Un poco triste Recordar Pero Durante mi Pubertad Recuerdo Vagamente Que este río Prácticamente Se llevó A una de las hijas De Don Filicho Bazán Y hoy Vemos un río Tranquilo Y estamos Pasando Una tarde Tranquila Mamita Ahí viene Tu hijo Marcial El último De tus hijos A quien Tú has estimado Bastante El que también Ha estado En todo momento Cuando tú Has estado Acá En En Guari Y siempre Él hasta ahora Está comportándose Excelentemente Atendiendo A todos Nuestros invitados Y de eso Estamos Completamente Agradecidos Todos los hijos Ahora ya estamos Retorno A casa Retorno A casa Para poder Atender A nuestros Invitados Porque aquí Como reza La tradición En la mañanita Hemos sabido Invitar Caldo Cafecito A media Mañana Hemos compartido Gaseosita Chicha Pan con Atún Ahora será Un almuerzo Y más tarde Degustaremos Rico dulce De calabaza Que la tía Margarita Y otros Nos han sabido Compartir Y mis hermanas Paso a paso Todo están cumpliendo Y nosotros Que hemos venido De Huacho Nos adherimos Y registramos Todo lo que están Haciendo Gracias Gracias hermanas Vilma Lucía Mamá Desde el cielo Debe estar Complacido De que estamos Cumpliendo Todo Desde aquí Recuerdo También a mi Braiancito El año Pasado En agosto Lo traje Casi Próximos A la fiesta De San Nicolás De Tolentino Y Hice llegar Hasta la Casa De mi Tía Calmi Ahí le Encontramos A tía Acqui Le Encontramos También Al tío Aureo Y ellos Están haciendo Respetar Esta casa Primo Eugenio Marino Rosita Tu casa Luce Como siempre Ese calor Que alberga A los tíos Y ellos Creo que están Cuidando Esa casita Y hace que Esta zona Se ve Fortalecido Muy bien Gracias A todos Los seguidores De esta red social Cazador de tradiciones El día de hoy Hemos registrado Paso a paso Los usos Y costumbres Que se llevan a cabo Aquí en Ulia Brian Te acuerdas Haber transitado Este camino El año pasado Hasta la Parte superior Y después Nos regresamos Y habrá otra oportunidad En el que traiga A Naomi A Robinson Y al bebé Que está en camino Ya estamos en la dulce Espera Diciembre Vamos a estar ya Con nuestro bebé En el brazo Y me voy a estrenar Como abuelo Como abuelo Y feliz Porque ya es Porque ya es la prolongación De mi vida Y siempre hemos pedido A Dios Esa parte Eso es La ley De la vida Acá está Las casas De la familia Valencia A Flores Acá Filicho Valencia Nicolás A Flores Y Siempre que vengo Por acá Me complace Grabar Estos espacios Porque son Los lugares Donde hemos Transitado Con Leoncio Con Mi persona Los primos Eugenio Marino Rosita Aún no recuerdo Muy pequeña Me parece Pero Aquí fue Nuestro paso Cuando éramos niños Para los que no conocen Ya estamos Regresando Desde Vado Después de haber hecho El lavado de ropa Respectivo El Pichay Cumpliendo con Todos los rituales Y en la mañana Pudimos encontrar A la tía Nicolás Sentadito Allí También Se recordó De mi infancia Y qué bueno Esta es la casa Que ellos Habitan Es Prácticamente Un lugar Que Difícilmente Puede borrarse De nuestra memoria Este es el camino El paso que da Para llegar Hacia Ampataj O la parte O la parte De la familia Valle Abdon Valle No Y también Más arriba Está la casa De Lucy Que es una amistad De infancia Y aquí Hemos transitado Nosotros de niño Y esta es la La familia Valencia Flores Que ellos radican En Lima Pero sin embargo Cada mes de septiembre Hacen su retorno Aquí Para poder Hacer la fiesta De San Nicolás De Tolentino Revivir los momentos Especiales Así es De esta manera Estamos ya Pasando Y esta es la zona Donde le llamamos Pachurucru Pachuru O Pajuro Para aquellos Que no conocen Ahí está Es un árbol Y acá Muy bien dicho Pachurucru Porque hay Varias plantas De Pachuru Y Seguramente Por eso Se le llamó Pachurucru En castellano Un poco hondo Pero en el lugar De la chacra Donde hay abundantes Plantas de Pachuru Así es Linda familia Y aquí también Podemos observar Ya Que se está Haciendo riego Tecnificado Y ahí está La parte De don Eduardo Me parece Que es Muñoz Y el día de hoy Su hija Vicky Nos ha apoyado Ampliamente En el lavatorio De la ropa De mi mamá Nicolasa Y Siempre agradecido De eso Y esa es La casa De la familia Rodríguez De la tía Xilli Xilli Entonces Ellos Amancio Germán Machi Y Wilder De los que recuerdo Y pues Hay mayores Posiblemente Pero ya no recuerdo En mi caso Siempre con los que son Casi de mi contemporáneo Puedo recordar Que lindo paisaje Se respira Una paz interior Regresar Y recorrer El sendero Donde antes He recorrido De niño He recorrido De niño Y acá Todos estos espacios Hemos andado Nosotros de niño Hace plantas De Pachuro Que todavía No hay Fruto Ya habrá Una temporada En el que Hay fruto Y debe ser Espectacular Verlo con su fruto Muy bien Gracias A todos Nuestros seguidores De nuestra red social De esta manera También socializamos Estos momentos especiales Y ahí vemos que Están armando El arado Seguramente Para voltear No sé si se hace Con caballo Pero normalmente En mi tiempo En mi época Se ha hecho El trabajo Con yugo Y arado Yugo Dos reces Dos bueyes O toros Que Con la fuerza Se voltea la tierra Pero cuando ya llueve Es Dócil Sencillo La tierra Pero si no llueve Si no llueve Es duro Y aquí es Su huerto Su chacra De Tía Chillicha Y ahí podemos Observar Inclusive Está con Frutos Debe ser Limonero O lima Encontramos Pacay Que está En plena Producción Y así Para nosotros Estos lugares Son de Mucha recordación Yo vengo Después de muchos años Por este lugar Y al motivo Ustedes saben ampliamente Que estoy por acá Ya una semana Y esto es Ulia Ulia Es ahora uno De los barrios De Guari El octavo barrio Porque antes Cuando yo era niño Y adolescente Guari solamente Tenía cuatro barrios San Juan El Milagro El Carmen Y San Bartolomé Ahora se han agregado Barrio Santa Rosa Barrio Virá Barrio Cruzircán Y ahora barrio De Ulia Y así Seguirá Expandiéndose Este es el camino De Herradura Se llama camino De Herradura Porque Se transita Con Asémilas Hoy Ulia Luce un poco Solitario Sin transeúntes Porque también Es un día De actividades De trabajo Y seguramente Por eso Pero la gente Está en el campo En la chacra En el mes de septiembre Este año Le tocó Hacer La fiesta Principal De Alfuérez A su hija De Gregorio Valencia Entonces Desde aquí Siempre que venimos Por acá Este es el lugar Que añoramos Y decimos Pues A través de las redes Sociales También Ulia Se tiene que hacer Conocerse Y su gente Lo tiene que hacer Los hijos Y al frente Podemos ver Cajay Y hacia allá Está Huancarpata Y Toda la parte De la cordillera negra Por ese lado Y por este lado A la vuelta A la cabecera De esta De esta colina Está la cordillera Blanca Jacabamba Lugar Donde hay hielo Que antes Don Juanacho Hacía helados Con helados Artesanal Que creo que Ni Ni Don Ofrio Lo ha podido igualar Hacía sus barquillos Y hacía sus helados Con hielo Que traían Los comuneros De Acopalca Eso Registra Mi memoria Y siempre que Cazador de tradiciones Sale a algún lugar Siempre está registrando Estos lugares Que son dignos De recordación Que bonito Es Venir Y volver Y recordar Nuestro paso Por estos lugares Ahora Ulias Ya se está Modernizando Esa parte Que vemos Hacia abajo La parte De la construcción Viene a ser El grifo Ya de esta manera Podemos observar Que Y hay servicios Que se están Extendiendo más Y por eso Podemos decir Que Ya Estamos Elevándonos Un nivel de Modernidad También En Ulias Y aquí Podemos observar La casa Del tío Tito La casa De tía Lucía Ya Lucía Ya Afinada Ella Todavía Quedan sus hijos Tito Y Estela Y Estela Así es Podemos observar Sus casitas Y acá De la tía Xili También ya Un poco más modernos Sus casas Y así es Por la ampliación De la carretera Esa parte Esa parte De las construcciones Que ustedes Pueden ver Eso era La casa De Nicolasa Y Xilwi Pero Han tenido Que Removerse A otro lugar Porque Para la construcción Y la modernidad Han tenido Que Mover Y ahora La ubicación Está Más arriba De esta manera Hemos podido Captar El panorama De Ulias Y Ulias Es Nuestro Paso Obligatorio Que ha sido Antes Por estos lugares Y ahí Vemos llegando A Doña Lucy Doña Lucy También Ya llegando A esta zona Y aquí En Huari También Ya Ya Transporte De Motos Y Eso es Para poder Facilitar Ya La interacción Hemos venido Caminando Desde Vado Luis Y Calu Se han dado La vuelta Por la carretera Por Acopalca Huangá Por donde está En construcción El hospital nuevo Y nosotros Ya Aquí llegando Aquí llegando También a pie Hemos podido Registrar Paso a paso El camino Hasta Vado Y feliz Feliz de registrar Todo este lugar Que Ha sido Ha sido La casa O es La casa De Nicolasa Y Xilui Ahora Quedan La que van a representar A nuestra familia Y siempre va a recibir Con los brazos abiertos Será Vilma y Lucha Nosotros Nosotros estamos En Huacho Y siempre que llegamos Aquí Estaremos Cobijado Aquí Como en los buenos Tiempos Que mamá estaba Vivo Porque aquí la tradición Es eso Si amas a mamá Amas a la familia Y la familia Es bien recibido Lucía me cuenta Que la familia Hidalgo Y todos Prácticamente Siempre que llegan Es un paso Obligatorio Aquí Esa es la casa De Gregorio La parte verde La otra Es la casa De la tía Claudia Esta es la casa De Vilma La casa Del tío Chano Y ahí está Siempre Característico Con las plantas Ornamentales Con frutales Y ahí vemos Sus huertos De Yiku Ahí hay Palta Y Cedrón Ahí creo que Puru Tomate Como le decimos Por acá Hay Chirimoya Y todo eso Es propio De esta zona Y esta es la subida Para entrar Ya a la casa De mamá Nicolasa La casa De mamá Nicolasa Está al fondo Salud Luchito Nos ganaste Muy bien Muy bien Buen provecho Buen provecho Ahí está La tía Claudia El día de hoy Nos ha Apoyado Al cien por ciento Gracias tía Ahora pasemos A compartir Paso de poder Poder encontrar Acá Representando A la familia Celaya Reyes Mi prima Norma Y ya Llegamos a la casa De mamá Nicolasa Después de haber hecho Después de haber hecho Su respectivo lavado De su ropa Con todos los que nos han acompañado Y siempre Gracias a todos El día de hoy Mamá Lucha Se quedó Preparando El suculento almuerzo Para poder compartir Ahí está Mi Luchita Como ella misma Dice Mamá Colmona Así es Hola Guille ¿Cómo estás? Buenas tardes Gracias por apoyarnos ¿Cómo estás hablando hermano? Ajá Muy bien Con mamá Lucha Con mamá Lucha Mamá Lucha Ajá A mí Una Dos patitas